Estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espíritu Hurtado para hoy domingo 25 de febrero de 2024 que nos dice que no hay ninguna nodalidad del territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte física una temperatura ya de 29 grados centígrados ese es el río Cañonarejo, uno de los diarios de la ciudad de Cali energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal el cable operando de forma normal repetimos las quebranjas de su coce natural, el río Cañonarejo igual como ustedes pudieron observarlo ahorita temperatura 29 grados centígrados, el cantar de los pajaritos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espíritu Hurtado que nos dice que no hay ninguna nodalidad del territorio que todo está bajo control en cuanto a la parte física no se ha presentado ningún incendio a pesar de las temperaturas tan fuertes los últimos 5 días con este fenómeno del niño y hoy domingo 25 de febrero de 2024 este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espíritu Hurtado que nos dice que las quebradas están en su coce natural energía normal, acueducto normal, acueducto normal, acueducto normal el río Cañonarejo igual, el cable operando de forma normal bueno en caso de que suceda alguna situación de riesgo físico en la comuna haremos un informe especial para todos ustedes este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espíritu Hurtado para hoy domingo 25 de febrero de 2024